Muy buenas tardes señores, vamos a continuar con el desarrollo del tema de saneamiento. La semana pasada ya comenzamos a ver sobre el tema de las modalidades para una licencia de edificación. Y vimos que eran cuatro modalidades, la A, B, C y D. Habíamos conversado sobre la modalidad A que se mencionaba para obras en una vivienda unifamiliar de hasta 120 metros cuadrados o ampliación hasta 200 metros o también a lo que se denominaba obra menor, entre otras cosas. Y aparte del tema de los planos, el plano de ubicación, el plano de distribución, ya habíamos visto que se necesitaba llenar un formulario, el conocido FUE. Como les dije, hay dos FUEs, el FUE de edificación y el FUE de declaratoria y fábrica. Para la licencia se usa el FUE de edificación. Entonces vamos a desarrollar cómo se llena este formulario. Y también vamos a ver en esta ocasión algo sobre prescripción adquisitiva de dominio. Algo que conversamos en la sesión anterior sobre la visión de plano. Bueno, y he traído un material para que tengamos una idea práctica de qué se trata. Entonces vamos a conversar con el FUE, también conocido como el anexo 2. Y este, como ustedes ya saben, está dentro de la ley 29.090. Cuando uno va a comenzar a construir sacando una licencia de construcción. Esta es la manera normal, digamos, que uno debe proceder. Entonces, en este caso, estábamos viendo que estábamos sacando una licencia de edificación. Vemos que también se habla de tipo de obra. Entonces, les voy a explicar esto. Cuando no hay nada, estamos hablando de un terreno vacío, sin ningún tipo de construcción. La obra, en este caso, va a ser una obra o una edificación nueva. Entonces, en este caso se marcaría en el formulario edificación nueva. Pero si, dada el caso de que no es una edificación nueva, sino ya existe algo. Existe, por ejemplo, un primer piso. Y nosotros queremos hacer un segundo piso más una azotea. En este caso, ya no sería una edificación nueva. En este caso, ya sería una ampliación. ¿Por qué? Porque de lo que ya existe, estamos haciendo algo más. Estamos ampliando. Entonces, ya sería ampliación. Y lo que se marcaría sería ampliación. Si es que lo que vamos a hacer es sobre algo ya existente, digamos, tengo mi primer piso construido. Y dentro de mi primer piso voy a hacer algo sin variar el área techada. En este caso, estamos en un trabajo o una obra de remodelación. Luego, la demolición total, cuando obviamente la edificación que existe se demuele por completo, dejándolo como un terreno. Demolición parcial, cuando vamos a demoler parcialmente lo que existe. Digamos, tengo mi sala acomodada con un dormitorio. Me demuele el dormitorio, por decir. Entonces, estoy haciendo una demolición parcial. Cercado, si es un terreno, y lo voy a hacer en el cerco perimétrico. Acondicionamiento es cuando tengo una cocina, por ejemplo, que ya sea un poquito antiguita y la voy a arreglar. Va a ser siguiendo haciendo cocina, pero la voy a hacer un poquito más moderna. Lo voy a poner en algunas cositas adicionales. Ese es un acondicionamiento. Y refracción, cuando mi cocina se me ha logrado por algunos motivos y la voy a arreglar, la voy a reparar. Y puesto en valor histórico, eso se refiere específicamente cuando estamos hablando de un inmueble que tiene carácter de monumental. Sobre todo cuando hay trabajos que están hechos en el cercado de Lima, se habla de esto, de puesta en valor histórico. Muchas de las casonas que existen en el cercado de Lima y que están abandonadas, pero que tienen un valor histórico, cuando se las habilita, se trabaja sobre ellas, a eso se le llama puesta en valor histórico. Entonces, esos son los tipos de obra con los cuales nosotros podemos trabajar. Puede ser nueva, una ampliación, una remodelación, la demolición total o parcial, el cercado, acondicionamiento, refracción y la puesta en valor histórico. Entonces, esos son los tipos de obra que uno puede ejecutar y por la cual puede o debe tener una licencia. Por eso el ítem es tipo de obra. Entonces, aquí se verá en el siguiente ítem, modalidad de aprobación. Hay cuatro modalidades, la A, B, C, D. No se confundan con las modalidades de licencia, por este caso, son cosas diferentes. Estas modalidades de licencia son diferentes a las modalidades de aprobación. Entonces, las más usadas, las más usadas son las modalidades A, cuando solamente basta la firma de un profesional que avala el proyecto. Por ejemplo, en la licencia modalidad A, cuando es, por ejemplo, una obra nueva de una vivienda unifamiliar, digamos, de 80 metros, que está dentro del rango, basta que solamente firme, en este caso, el arquitecto que diseña los planos y con eso, en teoría, en teoría, estaría aprobada la licencia. Digo en teoría porque en la práctica, cuando uno ingresa a un expediente y lo hace con memorabilidad A y con aprobación automática, siempre está sujeto a una revisión. No significa que uno deje el expediente hoy día firmado y mañana ya puede construir. No, no significa, sino que siempre va a haber alguna especie de inspección o supervisión. Entonces, modalidad B es la que se hace directamente por el personal de la municipalidad, son los que van a revisar el expediente o revisores urbanos. En realidad, revisores urbanos no hay muchos que digamos. Entonces, era la intención que existieran los revisores urbanos, pero en la práctica no hay muchos que digamos. Entonces, cuando vamos a la modalidad B, solamente se usa, o el expediente es evaluado por la gente de la municipalidad. En la modalidad C, en la modalidad C, ahí lo va a revisar una comisión, una comisión técnica. En el caso de lo que es arquitectura, lo van a revisar tres personas. La comisión técnica está constituida por tres personas. El gerente del desarrollo urbano que es quien preside la comisión, y dos arquitectos que son nominados por el colegio de arquitectos. O sea, son personas externas. Son personas externas. Entonces, estas tres personas son las que forman la comisión técnica y aprueban el expediente. igual en la modalidad D. También es la misma comisión y es la misma que puede aprobar o desaprobar los expedientes. en mi práctica, lo más usada, lo que más se da es la modalidad A o la modalidad C. Veo de... bueno, normalmente no se da porque tiene sus inconvenientes que ya les explicaré conforme vamos a desarrollar. Ahora, el siguiente ítem es anexos que se adjuntan. No solamente un terreno puede ser propiedad de una persona, puede ser de dos, tres personas, tres, cuatro, cinco personas. Si son personas naturales se usa el anexo A. Si los condóminos son personas jurídicas se usa el anexo B que también forma parte de los documentos para presentar alguna licencia. Luego vemos el administrador. ¿Quién es el administrador? El administrador es la persona que va a dejar los documentos a la municipalidad. Normalmente es el propietario. Pero a veces no, a veces puede ser un representante. Un representante jurídico, una persona natural que representa a una empresa. Por ejemplo, si el propietario del terreno es una empresa, la empresa no lo va a firmar, sino necesita un representante físico, una persona que sea quien presente el expediente. Por eso en este caso propietario o no. Entonces, en el ejemplo que estamos mostrando es una persona natural. Sus datos, nombres, apellidos, el DNI, esto es cuestión de llenar nada más. El domicilio de esta persona, su estado civil, si es casado, quién es el cónyuge, nada más. Si es una persona jurídica, igual, razón social, RU, departamento, datos del domicilio de la persona jurídica. si esta persona jurídica tiene un representante, también los datos de representante. Y acá es lo que nos interesa a nosotros. el terreno, que es el lugar donde se va a construir, digamos, la edificación nueva, si es que fuera una licencia para edificación nueva. Entonces, ¿dónde está ubicado este terreno? En este caso, departamento, provincia, también Lima, distrito, surco, la urbanización, manzana, lote, sublote, si hubiera, calle y el número del inmueble. Si hubiera un número de inmueble, si no hubiera, no se le pone. Si no tuviera el número, si no tuviera el número, solamente le ponemos una rayita, igual acá, interior, porque no hay interior. Y acá van las medidas del terreno. Estas medidas deben ser las que figuran en la partida del terreno. En la partida electrónica, en la ficha registral, deben ser las mismas. Así como deben ser las mismas que figuran en el plano de la ubicación. Luego vemos sobre la edificación si esta edificación tuviera ya una licencia anterior, también se coloca, si ya tuviera una conformidad de obra anterior o una declaratoria de fábrica, si este estuviera inscrita o donde está inscrita, en este caso la partida, porque no tiene nada, la partida está inscrita en precios de Lima, en Sunar Lima. Entonces, estos son los antecedentes de recibir algo. Y acá van los documentos que se adjuntan. Documento que adquiere el derecho a edificar, a edificar se supone que es el título de propiedad. Planos de ubicación, planos de arquitectura. Entonces, acá vemos que solamente estamos hablando de, es una remodelación, modalidad A, o sea, es la más simple. Entonces, como es la más simple, solamente va los planos de arquitectura y el plano de ubicación. Como ven acá, plano de ubicación y localización según formato. Entonces, hay un formato, como les dije anteriormente, para el plano de ubicación. Entonces, eso ya debe estar reglamentado y se debe respetar. Si el proyecto fuera más complicado, digamos, ya no la modalidad A, sino la modalidad C o la D, ya vemos que se van a juntar más documentos. Planos de seguridad, los planos de estructura que los firma un ingeniero civil, los planos de instalaciones sanitarias que los firma un ingeniero sanitario, los planos de instalaciones eléctricas también firmados por un eléctrico. No olvidemos que cada uno de estos planos va con su memoria. se acuerda que en los en el formato que enseñé en la sesión anterior de la municipalidad de A, solamente decía planos, planos, decía planos, pero acá en este formatito que también es el oficial vemos que dice acá memorias descriptivas de cada especialidad. Entonces, cada planito como le dije anteriormente va con su memoria. estudio de mecánica de suelos si ya lo amerita ¿en qué caso se amerita un estudio de mecánica de suelos? Cuando estamos hablando de más de 400 metros de área de techada o más de 4 pisos o 4 niveles en realidad. Certificado ambiental si que vamos a hacer un mercado por ejemplo ese mercado podría impactar en el ambiente. Entonces, se presenta este certificado ambiental. Igual un estudio de impacto vial si por la cantidad de vehículos que hubieran debido al proyecto terminado también se puede pedir un estudio de impacto ambiental. Carta de seguridad de obra en este caso se puso declaración jurada del ingeniero civil en un documento aparte. Cuando hay una declaración de fábrica anterior copia y planos que acrediten la declaración de fábrica o de edificación en el caso de ser esto se refiere cuando ya existe algo declarado copia de planos de lo que ya está declarado reglamento interno certificado de financiación de obra estos son documentos que ya que ya existen cuando una construcción ya está declarada que en este caso siempre lo va a pedir la municipalidad porque la municipalidad va a ver los antecedentes que tiene la edificación sobre la cual se va a pedir licencia bueno el tipo de pago recibir y esto es también lo que nos interesa el cuadrito de aries en este caso como vemos era una licencia de edificación para una remodelación en modalidad remodelación en modalidad a o sea que ya existe algo entonces estamos viendo ya existe algo existente ahí está en el cuadro existente existe un primer piso existe un segundo piso existe una azotea sobre esas azoteas está una remodelación y un acondicionamiento entonces aquí hay algo que me gustaría hacerles notar en este caso esto ya existe ya está declarado ya está inscrito no se está demoliendo nada pero de lo que está existente hay una parte que se está remodelando por ejemplo habrá sido una parte era sala comedor y se ha hecho sala comedor con bar por decirle entonces se está remodelando imaginemos que hay un dormitorio o dos dormitorios que se están arreglando se están modificando se están se les está se les está mejorando puedo decir entonces se está acondicionando en ambos casos la construcción no incrementa el área techada no se tampoco no se demuele porque no se está marcando entonces en este caso si se dan cuenta el área existente en el primer piso es 134 79 al final también sigue 174 79 porque estos trabajos que se están haciendo por los cuales se está pidiendo licencia no no aumentan o no disminuyen el área techada no aumenta y no disminuyen se está haciendo trabajos dentro dentro de este primer piso se está haciendo trabajos dentro de este primer piso pero sin modificar el área techada siempre 134 79 y sigue siendo 134 79 no ha habido ningún tipo de variación entonces no confundir no confundir con lo que fuera demolición si acá pusiéramos por ejemplo en demolición si existía la demolición entonces al final de los 174 134 79 demuelo 10 remodelo 14 23 acondicionado 32 08 acá variaría y sería 124 79 ¿por qué? a estos 134 79 ya le demolí 10 entonces mi área al final va a resultar 10 metros menos entonces nuevamente los trabajos de remodelación y acondicionamiento no incrementan no disminuyen el área techada solamente la demolición o si por ejemplo acá afuera ampliación 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 a ver 20 para trabajar con números redondos si fuera ampliación como quedaría la última columna a ver vamos a ver un poquito vamos a sumar y restar entonces esto no interviene como ya dije no interviene no suma ni resta tengo 134 79 demuelo 10 entonces me quedo en 124 79 pero amplio 10 o sea le sumo 20 entonces serían al final quedaría 144 144 79 144 ya entonces déjense cuenta de la diferencia en otras palabras cuando demuelo resto y cuando amplio sumo 134 79 más 20 son 154 79 y menos 10 son 144 79 nuevamente les digo en remodelación y acondicionamiento no hay incremento no hay reducción del área techada que ya existe entonces estos son los cuadritos de áreas que debe estar igual en su plano de ubicación en la parte del cuadro de áreas en la parte del cuadro de áreas aquí y ya está entonces su plano su plano de ubicación este cuadro debe ser igual a lo que se ve en el cuadro de áreas del fútbol ¿ya? muy bien luego el valor de la obra acá viene la parte importante la parte metálica entonces en el cuadro del valor de obra también vemos los tipos de obra nueva ampliación remodelación refacción acondicionamiento puesta en valor y demolición lo mismo que hay en la primera parte del fútbol vamos a ver acá en tipo de obra esto mismo está en ese cuadrito de los valores del valor de obra en este caso este fuego corresponde a una remodelación y a un acondicionamiento vamos a ver una remodelación de 14 metros y una remodelación de 38 metros metros cuadrados hacer eso tiene un costo no se valora lo que corresponde a la columna de existente porque eso ya está lo que no está es esto esto es lo que se va a hacer para eso estamos tramitando la licencia entonces este es el trabajo el tipo de obra que se va a hacer y esto es el valor en este caso la remodelación 14109.64 y el acondicionamiento 11200 todo da un total de 25309 ¿cómo saco esto? esto lo saco ya con partidas así hago mi cálculo de cuánto debe corresponder una una remodelación o un acondicionamiento porque si yo hago una remodelación de mi sala me costará digamos 500 soles el metro cuadrado pero si yo hago una remodelación de mi baño o de mi cocina seguramente me va a salir más caro entonces en función a eso yo tengo que hacer esto ya más detallado ¿cómo saco este valor? más detallado un presupuesto aparte y lo adjunto al al FUE por eso ahí no se pone en el cuadro han puesto no corresponde no corresponde porque eso sale en función a una a un presupuesto más detallado que se hace cuando es una ampliación o una edificación nueva yo solamente hago el saco mi área digamos 50 metros o 100 metros bueno 100 metros saco mis 100 metros voy a ampliar y mi valor unitario me costará pues 1000 soles por decir entonces acá será 100 1000 soles para ustedes dirán ¿y cómo saco estos 1000 soles? hay un cuadro de valores unitarios a ver vamos a apuntarlo acá es el cuadro de valores unitarios donde vamos a ver en promedio cuánto vale el metro cuadrado de techo cuánto vale el metro cuadrado de piso cuánto vale el metro cuadrado de un baño por ejemplo todo en función a promedios entonces este cuadrito se va renovando cada mes cada mes lo hace en el ministerio de vivienda y para que ustedes lo vean solamente van a la página web del colegio de arquitectos y ahí lo van a encontrar el cuadro de valores unitarios lo encuentran acá tiene siete columnas van sumando los valores según las columnas que ustedes deseen que toman hacen la sumatoria y les sale un total mil mil doscientos setecientos ya dependiendo del tipo de de material que ustedes están proyectando para la construcción bueno aquí van los proyectistas en este caso como es mío estoy por ahí yo las firmas que el administrador como ustedes saben es el propietario normalmente es el propietario es el que va a firmar todo cuando ya hayan revisado todo su su trabajo todo su proyecto y vean que está bien les van a dar esto licencia de resolución de edificación o sea esta es la licencia que cuando ustedes comienzan a construir esto lo van a pegar en la puerta de la obra para que vean que están con un permiso digamos para construir también le van a dar esto porque es cuando ya la construcción tiene una una autorización van a tener un número calle los ángeles por ejemplo número 150 ahí va a salir por ejemplo si la persona que está presentando el el expediente no es no es un no es el propietario sino es un apoderado entonces se debe llenar esto que es una persona natural o es una persona jurídica normalmente es una persona natural puede ser si el propietario no puede puede ser un amigo un hermano entonces se marcan ustedes mismos ¿no? persona natural el nombre de ustedes los datos los datos del representante los datos del representante de su domicilio y acá viene algo interesante si yo tengo poder soy un representante mi poder debe estar inscrito en este caso en los registros públicos debe tener un asiento o un tomo o una ficha o una partida electrónica o sea no es que yo voy y digo yo tengo mi estoy representando a mi hermano y por eso voy a hacer todo el trámite en nombre de él no es así tiene que ser con la formalidad del caso y la formalidad del caso nos conlleva a tener una inscripción en los registros públicos de un poder por eso dice acá registro de mandatos en Sunar Lima por decir registro de mandatos porque es un mandato o me recetí cuando es una empresa entonces como les digo no cualquiera puede llevar los documentos o pedir una licencia sin sin tener el poder del caso según la declaración jurada que también la puede firmar el propietario o el administrado donde dice que es el propietario de su propiedad valga la redundancia en este caso es una propiedad conyugal donde está inscrita en el registro de Lima en una partida electrónica y acá es una declaración jurada de habilidad donde se dice que todos los profesionales que intervienen en el proyecto que está ubicado acá este es un proyecto en surco en esta calle en esta urbanización todo lo que interviene están hábiles habilitados en este caso figuro figuro yo por ahí está el nombre de un ingeniero civil en este caso estamos hablando no no olvidemos la primera página no olvidemos la primera página estamos hablando de una licencia de edificación para una remodelación en modalidad A que es la automática donde vemos que se está presentando lo que es arquitectura que documentos se están juntando plano de ubicación plano de arquitectura de declaración jurada de ingeniero civil o sea interviene el arquitecto interviene un ingeniero civil entonces vemos que interviene un arquitecto interviene un ingeniero civil y ambos deben de firmar esta declaración jurada de habilitación profesional aquí está el arquitecto y ahí está el ingeniero civil entonces todo tiene una correlación todo tiene si vieran por ejemplo y te vieran más ingenieros más arquitectos van llenando acá los datos siguen llenando los datos firman y sellan normalmente está un civil está un sanitario un ingeniero electricista podría ser un ingeniero electrónico ya dependiendo de la complejidad del proyecto declaración jurada de cargas y o gravámenes esto es sobre el premio que se va a construir sobre el que se va a construir estos son los nombres de los propietarios o representantes los datos del premio propiamente de su partida está inscrita en Lima y dice que o declara que en la propiedad no se encuentra inscrita debidamente según la información consignada en la presente declaración no cae ninguna carga o gravamen por ejemplo gravamen si tiene una hipoteca una hipoteca es un gravamen no cae no recae ninguna carga por ejemplo que carga la que les mencioné en las primeras sesiones la carga por el alero externo habíamos dicho de que el alero externo máximo cuánto podía volar sobre la la vereda recuerda era máximo 50 centímetros pero si el alero ya volaba 60 entonces tendría que declararse esa esa construcción con una carga una carga técnica para eso sirve esta declaración para ver si tiene ese tipo de carga o o una hipoteca en su caso o también autoriza una demolición total o autoriza una demolición parcial entonces este es el conocido FUE y como les dije anteriormente forma parte de los documentos que uno debe presentar cuando va a sacar una una licencia de construcción habíamos visto ya los requisitos para la licencia de edificación en la modalidad A en ese caso pedían el FUE como dije la modalidad A es la más la más simple ahí están los requisitos que ya hemos visto anteriormente FUE FUE licencia anexo A anexo B se menciona en el FUE y ahora vamos a ver los requisitos en la modalidad C entonces quienes están sujetos a esta modalidad vamos a ver a quienes o quienes o que obras van a entrar dentro de la modalidad B de la modalidad C pero modalidad C las edificaciones para fines de vivienda multifamiliar quinta contaminios o conjuntos residenciales que incluyan vivienda multifamiliar de más de cinco pisos y o más de tres mil metros cuadrados de área construida más de cinco pisos o tres mil metros cuadrados de área construida entonces nosotros hemos trabajado con este planito que como vimos en su momento tiene uno dos tres cuatro pisos está dentro de la modalidad C no está era la modalidad A porque era una vivienda unifamiliar lo que habíamos visto entonces viviendas de más de cinco pisos multifamiliares o sea edificios y más de tres mil metros cuadrados de área construida y o puede ser ambas cosas las edificaciones para fines diferentes de vivienda a excepción de las previstas en la modalidad D edificaciones para fines diferentes de vivienda a excepción de las previstas en la modalidad D ¿qué edificación con fines diferentes de vivienda hay? si voy a construir mi local con mi tienda voy a poner una panadería por ejemplo entonces es una edificación diferente a una vivienda cae dentro de esto las edificaciones de uso mixto con vivienda mi panadería con vivienda es mixto es local comercial y es vivienda entonces uso mixto tiene dos usos vivienda y comercio las intervenciones que involucren a bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación una casona por ejemplo de centro de Lima va a ser va a entrar en modalidad C las edificaciones para locales comerciales ya lo mencionamos centros de distribución sala de espectáculos todo lo que es para concurrencia masiva una galería una galería comercial un estadio quizás también las edificaciones para mercados que cuenten con un máximo de 15.000 metros cuadrados de área construida no área techada no área libre perdón no nos equivoquemos lo que es área construida con área libre o área ocupada luego locales para espectáculos deportivos si hubiéramos sacado licencia para construir el estadio tendría que haber sido dentro de esta modalidad C las demoliciones totales de edificaciones que cuenten con 5 pisos o más o aquellas que requieran el uso de explosivos se vuelve a demoler un edificio de 6 pisos debe o caer dentro de esta modalidad y todas las demás edificaciones que no se encuentren contempladas en la modalidad A, B y E por eso le decía que la modalidad C es la es la más conocida es la más usada se parece mucho a la modalidad B pero cuál es la diferencia que en esta modalidad C como les dije lo va a a realizar una comisión técnica entonces esta comisión técnica está integrada como ustedes ya saben o ya se los he mencionado por tres personas un representante de la municipalidad y dos en este caso arquitectos externos que los envía el colegio de arquitectos entonces sucede que muchas veces la reglamentación es muy muy rígida y no se puede cumplir por ejemplo imaginemos que se desarrolla todo el proyecto se hace la distribución todo muy bonito y por esas cosas de la reglamentación yo debo de tener en mi proyecto debo de tener digamos doce estacionamientos no digamos que debo de tener doce pero según mi desarrollo según mi proyecto según todo lo que yo he hecho no llego a cumplir con los doce estacionamientos si no tengo diez o tengo once entonces en este caso estando yo en la modalidad C puedo pedir una una cita con la comisión y de alguna manera sustentar porque solamente he llegado a diez o a once dar mis argumentos y de alguna manera convencer a la comisión a lo mejor la comisión me dice ya bueno aceptamos los diez estacionamientos o a lo mejor la comisión me dice no uno más porque si no llegas a doce o once o poco siete o once es una 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 modalidad que nos permite de alguna manera negociar con la digamos vale el término negociar con la comisión dándole nuestros argumentos entonces podría darse el caso ¿ves? eso es lo que permite esta modalidad porque como hemos visto hay una comisión que la va a revisar mientras que en la modalidad B en la modalidad B también son es muy parecida a esta pero ahí lo va a revisar directamente la municipalidad o sea personal de la municipalidad y cuando lo revisa el personal de la municipalidad ellos ellos sí no hay derecho a estos conversatorios no hay derecho a esta sustentación entonces uno debe de cumplir en ese caso el reglamento al 100% si son dos estacionamientos tienen que ser 12 de ninguna manera nos van a decir ya bueno 10 u 11 entonces en la modalidad C uno puede de alguna manera sustentar porque no cumple con algún requisito luego en la modalidad C como estamos viendo es para locales comerciales nos están pidiendo aparte de los planos de arquitectura planos de instalaciones sanitarias instalaciones eléctricas y otras especialidades nos piden plano de seguridad y evacuación cuando es un local comercial y esto que tiene que ser evaluado por los delegados de CENEPRED CENEPRED es el equivalente al INDECIM en el tema de seguridad como estamos hablando ya de un multifamiliar de más de 5 pisos o más de 3.000 metros cuadrados de LED construida nos piden un plano de sostenimiento y excavaciones o sea un plano de estructuras ya ya más complejo como va como va a ser la instalación de esa de esa de esa estructura no solamente donde van las columnas sino algo más detallado y aparte nos van a pedir un estudio de mecánica de suelos lo que ya lo conocemos nosotros como estudio de suelos y un certificado de factibilidad de servicios ¿qué es este documento? imaginemos que yo tengo mi casa nada más y mi casa pues tiene tiene agua y tiene luz lo cual es normal pero en mi casa ya no voy a ya no va a ser solamente mi casa si no se me ocurre construir bajo esta modalidad y ya no va a ser sola mi casa solamente voy a a crecer tendré cuatro o cinco departamentos porque estoy ampliando a un multifamiliar entonces donde estaba mi casa van a haber seis departamentos imaginemos entonces estos seis departamentos todos van a a consumirlos todos van a necesitar agua y desagua pero la demanda la demanda va a ser mayor voy a necesitar más agua voy a necesitar más energía eléctrica gas también ahora entonces voy a tener que adjuntar un certificado que me imita por ejemplo Cedapal y me diga que en el lote donde yo voy a construir ya si va a haber agua para los seis departamentos que estoy proyectando de igual manera una carta en el nor o luz del sur donde ellos digan que también va a haber energía eléctrica para todos los departamentos de ese edificio entonces ese documento se llama certificado de factibilidad de servicios algunas municipalidades también están pidiendo ese documento ya de de la empresa cálida para lo que es este para lo que es gas en este caso por ejemplo esto como les dije esto es de ATE y en ATE no lo piden en algunas municipalidades si piden eso entonces esto es que va a que como les comenté anteriormente hay un marco hay un marco legal hay un marco legal pero las municipalidades en algunos casos piden otros documentos por ejemplo acá ATE no pide nada sobre gas pero si hacemos esto en la Molina ellos si no van a pedir sobre gas hacemos esto en San Miguel también no van a pedir con gas entonces vemos nuevamente que hay un marco legal la 29.090 pero sobre ese marco algunas municipalidades como les repito piden algunos documentos adicionales por eso siempre es bueno antes de uno decir que va a hacer un proyecto para tal o cual en tal o cual municipalidad averiguarse específicamente cuáles son los requisitos que esta municipalidad pide bueno entonces seguimos con la modalidad C vamos a ver qué cosa nos dicen en la documentación técnica plano de ubicación plano de arquitectura plantas cortas y elevaciones plano de la levantamiento de la edificación esto es que ya hay una edificación existente en un achurado ya todos sabemos que el achurado es un rayado este es un achurado a ver vamos a ver acá les voy a mostrar a ver por acá creo que tengo achurados a ver si ahí si lo pueden ver acá hay una redemodelación gracias este es un achurado por eso dice antes esta parte que está achurada antes era baño entonces este plano por ejemplo es de una conformidad de obra pero si fuera de licencia también se achura si fuera de licencia también se achura y para indicar qué cosa qué cosa es eso y se acompaña con la leyenda respectiva porque como les repito ya nuevamente la persona que va a revisar el proyectito no no nos va a tener al lado no hay quien explique entonces mientras más claro sea el plano mucho mejor para nosotros bueno entonces nuevamente instalaciones eléctricas instalaciones sanitarias estos son los requisitos para sacar una licencia en modalidad C en este caso en la en la municipalidad de Ate como les digo municipalidad de Ate licencia en modalidad C por y sacar también me estaba olvidando de esto se supone que cuando ya tenemos la licencia tenemos el permiso para construir debemos de adjuntar esto que es un seguro de tal manera que si por no haber motivos algunos de nuestros vecinos le causamos algún daño involuntariamente claro la póliza ya cubre ese riesgo entonces el contratista debe o la persona que va a ejecutar debe adjuntar la póliza póliza cárcel llama antes de iniciar los trabajos entonces estos documentos en este caso serán presentados por el picado entonces se dan cuenta que el expediente es voluminoso pero es lo necesario para sacar la licencia de construcción como les digo esto en enmarcado dentro de la 2090 y en la modalidad C que es la que mayormente usamos nosotros bueno entonces la sesión anterior hubieron algunas preguntas sobre visualización de planos entonces yo me comprometí a entregar alguna documentación y esto también es parte del saneamiento esto también es parte del saneamiento entonces para ponernos en en autos como dicen los abogados vamos a ver de qué se trata entonces muchas personas están ocupando un predio años unos 10 15 20 años y por obvios motivos el predio no tiene o ellos no tienen el título de propiedad lo que mayormente sea le compartes a una cooperativa le compartes a una asociación de vivienda tienes tus documentos que has pagado todo pero con el transcurrir el tiempo el propietario la persona que le vendió o la empresa que le vendió desapareció no hay quien te haga la transferencia entonces uno está viviendo ahí pero no tiene el título de propiedad entonces ¿dónde va a recurrir para que le den el título? si el si la persona que le vendió ya no está si la empresa que le vendió ya desapareció entonces en este caso vamos a hacer trámite notarial para prescripción adquisitiva de dominio de inmueble con la ley 27.157 ya la ya la estamos usando ya la estamos mencionando anteriormente y la ley 27.333 que en resumen dice lo siguiente la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posición continua pacífica y pública como propietario durante 10 años según el artículo 950 del código civil en resumen si yo estoy en posesión de un de un bien de un bien inmueble durante 10 años de manera continua pacífica y pública yo puedo ser propietario de ese inmueble lo puedo hacer mediante un juicio o lo puedo hacer mediante un acogimiento a estas dos leyes a la 27.157 y a la 27.333 ustedes saben que si yo me hago voy y me voy al poder judicial y comienzo a hacer mi juicio para que me den mi título de propiedad por el exceso de trabajo del poder judicial a lo mejor se me van 4, 5, 10 10 años y no y no termina mi juicio entonces como había estos inconvenientes llegó la bendita ley 27.157 y la 27.333 que con la cual podemos hacer el trámite de la prescripción adquisitiva vía notarial entonces estos son los requisitos que pide una notaría como les mencioné anteriormente cada notaría también está dentro del marco legal pero tienen algunos requisitos en particular por ejemplo he buscado esta notaría no me acuerdo cuál es el nombre pero esta notaría tiene estos requisitos a ver petición escrita del interesado o sea la autorización firmada por un abogado que contenga fecha y forma de exquisición de la procesión o sea como lo querían me lo vendieron me lo donaron entonces ahí tienen que indicar cómo lo adquirió lo compré me lo donaron me lo regalaron de alguna manera yo adquirí ese bien ese bien o ese terreno le debe pertenecer a alguien le perteneció en su momento y ese bien se ha transferido a otras personas en el lapso de tiempo ese bien fue de alguien luego lo vendió lo regaló hay que demostrarle en la en la solicitud cuáles fueron los antecedentes del terreno porque no es que yo digo me lo voy a posesionar porque ya llegué sino tengo que demostrar que ese bien ya fue de alguna persona y por cosas el destino se perdió en el tiempo por eso hay que hacerle una pequeña reseña eso ya lo dice el abogado bueno nombre y visión de los propietarios de los que están colindando luego les explico por qué yo quiero prescribir este terreno lo tengo que decir quién está acá quién está acá y quién está ahí quiénes son mis vecinos ofrecer no menos de tres ni más de seis testigos mayores de 25 años cuya declaración jurada debe constar en la solicitud o sea gente que está dentro de este entorno si por ejemplo yo ya no sé dónde está el titular registral de la del terreno quién fue el propietario que me lo vendió por ejemplo no sé dónde está se fue el extranjero y ya no lo publican tengo que indicar con una declaración jurada partida registral de los colindantes de cada uno de estos terrenos porque todo terreno debe tener su partida certificación municipal que solicitante figura como poseedor o propietario del bien por los últimos diez años este dato diez años es el que manda yo debo estar diez años acá viviendo por lo menos de manera pacífica como dice el texto entonces aquí la municipalidad me debe dar o yo debo solicitar un certificado de posesión de este bien entonces donde consta que yo ya estoy poseyendo el bien aunque no tengo título de propiedad pero soy un posesionario copia del DNI copia del DNI de solicitante copia del DNI de los colindantes no es indispensable fotocopia de los testigos que no sean parientes ni dependientes por ejemplo yo tengo acá ahora motivo tengo en este local mi tienda no voy a poner el DNI del empleado que está en mi tienda pues es no dependiente formuleo registrar elaborado por ingeniero verificador con plano de ubicación y plano de distribución informe técnico y certificado de parámetros todo en tres juegos ese es el for que nosotros usamos para hacer una declaratoria fábrica certificado registral inmobiliario el CRI esto se consigue en registros públicos acá viene lo técnico plano de ubicación y perimétrico visado por la municipalidad entonces tomen en cuenta esta palabrita visado por la municipalidad otro documento técnico importante certificado catastral de los registros públicos donde se consigne expresamente que el área en materia de exprecisión no se superpone con propiedades de terceros esto también es básico certificado catastral de registros públicos solicitados sobre un área gráfica mayor este caso cuando ya estamos dentro de un terreno mayor plano catastral de la municipalidad cuando se trata de prescribir de prescripción de inmuebles no independizado de la partida matriz que es un plano catastral toda la municipalidad tiene un manzaneo de todas las manzanas y todos los lotes y a cada lote lo tiene identificado tienen los datos de este lote las medidas el área las coordenadas UTM quién es el propietario cuál es el uso todo ese es el plano catastral que debe tener la municipalidad después búsqueda registro de personas naturales tanto en sucesiones intestadas testamentos y manatos con el poder con el nombre de cada uno de los titulares registrados se supone de las personas que me lo vendió y que ya no lo ubico copia informativa completa del título archivado que dio mérito a la inscripción del titular registrado del supuesto propietario que no ubico certificado de parámetros urbanísticos y desificatorios esto me lo da la municipalidad y una declaración jurada del domicilio titular de titular registrado con firma legalizada o documento según revisión como les digo estos documentos que pide en este caso esta notaría va variando un costo 20.000 soles para calificación 5.000 bueno eso ya cada notaría tiene sus propios costos entonces vamos a ver a nosotros como técnicos qué es lo que nos interesa aparte de todo esta documentación para hacer la prescripción adquisitiva de dominio vía notarial entonces vamos a ver cuál es la parte técnica a ver plano de ubicación y perimétrico visado por la municipalidad entonces para que la municipalidad nos vise un plano este plano debe tener ciertos requisitos porque ellos lo van a van a contrastar con su base con su base de datos entonces la sesión pasada me preguntaban sobre las coordenadas zutemias quién las da o dónde las conseguimos como les mencioné anteriormente uno las podría comprar en algunas municipalidades ahora no es tan fácil conseguirlas entonces uno mismo tiene que hacer su propio trabajo de campo en qué consiste ese trabajo de campo es llevar en este caso una estación total un un GPS y tomar las medidas del lote y estas vaciarlas en un plano en un plano y en una memoria lo que les voy a mostrar es una algo que estoy diciendo en este momento en realidad es una visación de plano para una prescripción para una prescripción adquisitiva de dominio de un terreno que está ubicado en San Martín de Porres en la organización residencial Los Jardines Manzanabel Lote 39 esto cuando fue hecho el año pasado entonces lo que se hizo fue el trabajo de campo fuimos medimos con la estación total y encontramos este cuadro de datos técnicos uno primero primero uno va ahí ubicamos el terreno el terreno es irregular parece un tronco de pirámide y tiene un área en este caso de 254 54 metros cuadrados y un perímetro de 71.34 entonces en el en el planito se ponen las las aristas los ángulos las medidas quienes están como colindantes que manzana corresponde la calle donde estoy y norte magnético y este es el cuadrito que conversábamos la sesión anterior entonces nuevamente vértices cuanto mide la denominación de cada lado cuanto mide ese lado el ángulo interno que hay en ese vértice el ángulo interno que hay en ese en ese vértice por ejemplo en el vértice A el ángulo interno es 5809 vamos a chequear 5809 y las coordenadas UTM del lote estoy usando este sistema WGS84 entonces este planito se reconoce como el plano perimétrico porque me estaba marcando el perímetro básicamente me da información del perímetro y de las coordenadas UTM de cada esquina del terreno luego vamos a el plano de ubicación igual ¿para qué es? para prescripción adquisitiva del dominio aquí está mi mi perimétrico más chiquito pero le estoy dando otra información las calles aledañas le estoy dando el corte de vía en este caso hay dos vías siempre respetando el norte magnético va hacia arriba y en mi plano o esquema de localización ¿dónde está el terreno a prescribir? entonces ahí estoy viendo que está por la avenida Los Alizos por la autopista Canta Callao entonces ya me estoy localizando ya me estoy referenciando donde está mi lote mi lote que es el lote que deseo deseo prescribir entonces ese es el planito que yo voy a usar para la prescripción para la prescripción adquisitiva 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 de dominio acá se está ¿cómo conseguí esa información? no pude ir a COFOPRI no fui a la municipalidad sino yo llevé mi equipo y con mi y haciendo mi trabajo de campo conseguí esos datos conseguí esos datos entonces ¿en dónde reside el trabajo? en que demostremos que el terreno que estamos midiendo existe que los datos que estamos dando son los son los reales que no haya como se ve en los requisitos de esta notaría la mencionada superposición entonces este mismo trabajo de campo que luego he presentado a la municipalidad en este caso a la municipalidad de San Martín de Porres también lo presento a registros públicos y ahí lo presento como búsqueda catastral voy a preguntarle a registros públicos si ese lote está existente o sea que hay que información hay sobre ese lote según las medidas según la según los datos técnicos que yo tengo por eso se llama este cuadrito cuadro de datos técnicos cuadro de datos técnicos no tiene otro nombre el nombre correcto es cuadro de datos técnicos entonces yo esto lo presento a los registros públicos obviamente acompañado de la memoria no es que solamente son planitos siempre esto va con su memoria descriptiva en la memoria descriptiva qué cosa va bueno los datos del solicitante los datos del propietario o del posesionario en qué con qué base técnica estás trabajando en este caso la WGS y pone cuál es el área cuál es el perímetro la zona es una zona residencial o es una zona comercial también tengo que poner este cuadro de datos técnicos y de esa manera en registros públicos evalúan mi mi planito sobre el cual yo quiero prescribir y me tienen que dar una respuesta esta respuesta puede durar 20 días 30 días mucho depende de la de la carga registral entonces esta vez me respondieron veamos no olvidemos la forma del planito del terreno fíjense cómo es el terreno es de manera irregular entonces vamos por acá dónde está bastón vamos a buscar este ya fue licencia este lo hemos visto ya a ver un momentito por favor dónde está no quiere salir no quiere salir eso dónde está dónde está ahí está aquí está muy bien entonces como les dije lo presenté a los registros públicos en mi trabajo de campo yo había visto que tengo 254.54 mi trabajo de campo me arroja esa es el área que yo tengo para prescribir entonces me responde registros públicos me dice que el inmueble con datos proporcionados por el usuario el usuario soy yo área 254 distrito San Martín de Porz provincia departamento de Lima la documentación técnica que se ha presentado es un plano perimétrico con firme y sello por mí la memoria descriptiva con firme y sello también por mi persona y ellos han analizado la información y dicen la presente solicitud corresponde a una búsqueda catastral según información del usuario se trata de un área de 254 metros 54.54 ubicado en la manzana B 239 los jardines de Naranjal en San Martín de Porz luego dice el plano se encuentra en coordenadas UTM en datum B W GS 84 hay que tener sentido lo que voy a leer cuyas coordenadas han sido insertadas a la base gráfica referencial y digital del mosaico de pedidos inscritos disponibles a la fecha que se encuentra en proceso continuo de actualización o sea que han hecho ellos la información que nosotros tenemos ellos la han vaciado a su base de datos como nos dicen que se encuentra en proceso continuo de actualización o sea lo que nosotros les estamos dando ellos lo usan también para actualizar luego efectuadas las comparaciones gráficas entre la información técnica remitida y nuestra base gráfica registral disponible a la fecha y hace hincapié en proceso de actualización y o modificación se informa que el área en estudio se visualiza en el ámbito mayor inscrito en la partida o sea este terreno está dentro de esta partida ámbito mayor está dentro de esa partida debe indicarse que para posteriores actos registrales son los entes generadores de catastro municipalidad para precios urbanos los responsables de la verificación de áreas linderos medidas perimétricas vías vulnerabilidad jurisdicción posesión colindantes entre otros de los predios según la realidad física puesto que la oficina de catastro de la sonar solo realiza los trabajos en gabinete o sea está diciendo que en este periodo urbano para la municipalidad es la responsable de verificar áreas verificar linderos medidas perimétricas o sea todo lo que lo que vale es lo que la municipalidad verifica por eso el planito que hemos presentado a Asunar también lo presentamos a a la municipalidad ¿para qué? para que la municipalidad nos lo dé visado entonces acá nuevamente se adjunta al gráfico referencial se deja constancia que existen títulos pendientes y suspendidos en la partida este es en la partida del terreno mayor entonces supuestamente pues acá en este terreno habrán otras cosas por hacer o que se han dejado de hacer por ejemplo la transferencia de la lotización a los propietarios eso podría ser o sea nos dan antecedentes así como está el informe técnico bueno que lo está dando el ingeniero Verónica Delgado Rimarachi esto conocido en mayo del 2019 lo que se pagó todo bueno y nos da el grafiquito ahí está entonces estamos viendo de que el perimétrico que yo di al principio como vemos ahí lo que hemos hecho el trabajo de campo y su NAR contrasta con su base con su base gráfica entonces está ahí no nos ha mencionado que nos estamos superponiendo no nos está nos está diciendo de que si es cierto acá hay un lote y hay un terreno que está dentro de esta dentro de esta partida dentro de esta ficha y que también hubo algo pendiente y también nos dice que quien da fe de todo quien da fe de todo va a ser la municipalidad aquí está debe indicarse que para posibles actores registrales son los entes generados de catastro en este caso a la municipalidad porque estamos en previa urbana los responsables de la verificación de área o sea la municipalidad es la que debe verificar todo por eso lo que se busca es la visación del plano por parte de la municipalidad entonces como ustedes ven el plano o los planos de búsqueda acá están son los mismos para la visación en el caso de la municipalidad acá nuevamente quiero que vean que acá no dice visación acá dice prescripción adquisitiva del dominio no dice visación de plano para prescripción adquisitiva sino lo que pasa es que aquí ya hay que hacer lo que la municipalidad nos pide yo había puesto primero visación de plano para prescripción adquisitiva del dominio me corrigieron no se pone visación solamente se pone prescripción allá yo había puesto acá posesionario no es solicitante entonces esas cositas ya lo va a verificar la municipalidad que pasaría por ejemplo yo doy estas coordenadas estoy dando estas coordenadas y la municipalidad me dice no las coordenadas están movidas está desplazado un metro a la derecha o sea yo estoy desplazado un metro a la derecha entonces tengo que retroceder tengo que retroceder entonces tengo que moverme hacia la izquierda un metro para ubicarlo en donde dice la municipalidad si yo hago eso mis coordenadas van a cambiar entonces también va a cambiar lo que dice lo que yo estoy poniendo acá pero lo que estoy poniendo a ver lo que estoy poniendo acá también va a cambiar pero como vemos en este caso no hay no hay superposición porque si lo muevas a la izquierda no pasa nada si lo muevas a la derecha tampoco no va a pasar nada ¿por qué? porque en este caso este lado y este lado todavía no tienen partida todo esto todo esto si tiene partida el lote el lote mayor tiene partida pero el lote que yo estoy trabajando recién va a tener una vez que terminemos el proceso de de prescripción una vez que terminemos el proceso de prescripción recién este este terrenito de 254 metros va a tener su partida va a tener su partida y va a tener ya un un propietario un propietario registral no es eso a ver a ver pregunta consulta ¿por qué lo presentó a Asunar si el tema de planos lo ve en el municipio? podría explicar cuál es el caso justamente porque si vemos los requisitos que dice la en este caso la notaría vamos a ver qué nos pide la notaría a ver nos pide certificado catastral de los requisitos públicos donde se consigne expresamente que el área materia de prescripción no se superpone con propiedades terceros o sea yo requiero un documento de registros públicos donde me diga que mi terrenito no se está superponiendo con nadie entonces en el gráfico cuando me refiero con nadie me refiero a otra partida ¿y qué me está respondiendo registros públicos con el gráfico? me dice sí es cierto que el terreno está dentro de esta área grandota que está en esta ficha pero acá no hay nada no hay nada no hay ninguna partida es más me dice que yo soy el único porque si hubiera algún antecedente me dijera que así como hay un pendiente como dicen ellos acá a ver se deja constancia que sí tienen títulos pendientes y suspendidos pero no me dice que hay un título que está trabajándose justo donde estoy yo me dice que hay títulos pendientes hay otras cosas que están haciéndose en esta área grandota hay otras cosas que se están haciendo ahí que no sabemos que pero me está diciendo que como yo saqué mis coordenadas acá al costado no hay nadie que le está trabajando entonces como no hay nadie que le está trabajando el único que estoy trabajando ahí en esa zona soy yo y cumpliría con el requisito que en este caso me pide la municipalidad la notaría perdón certificado de registro público donde se consigne expresamente que el área de materia de explicación no se superpone entonces ¿cuál es el siguiente paso? ya la municipalidad me va a dar me debe dar mi plano avisado y yo con mi plano avisado busco esto ya me está diciendo la municipalidad la SUNAR que no hay nada ahí me dice el único que está trabajando ahí buscando algo es usted nadie más entonces cuando yo traiga mi plano avisado por la municipalidad con estas mismas coordenadas entonces ahí me van a dar ya me van a separar de todo este gran lote digamos me lo van a separar esto este chiquito por eso es importante la opinión de registro público a ver ¿cómo validaría los dados que tiene colindantes con otros vecinos? ¿cómo lo van a solucionar en el proceso de precisión adquisitiva? ¿con una notificación de los vecinos colindantes? vamos a ver qué nos dice el requisito del a ver uno me dice busque el requisito de personas naturales tanto en sucesiones a ver copia informativa porque acá dice algo a ver parámetros a ver parámetros buscar en la notificación de personas que hicieron con el certificado planal catastral en la búsqueda de personas naturales escritas tanto en sucesiones sin estado certificado había uno que hablaba sobre los colindantes vamos a ver certificado municipal que figura certificado copia de los testigos a ver que no es planal certificado catastral certificado de la municipal plan ahí está plano a ver plano acá hay dos datos aquí hay dos datos certificado aquí lo vi certificado aquí lo vi 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 nombre y dirección de los propietarios u ocupantes de los pedos colindantes qué se hace acá como esto se presenta en la notaría yo no a lo mejor no lo conozco al propietario no conozco a mi vecino yo no conozco a mi vecino entonces por qué cuál es el trabajo del notario el notario va a venir o va a mandar a un trabajador de él y el trabajador va a venir a esta zona y él va a ubicar a estas personas él va a ubicar a estas personas él va a hacer la búsqueda de quiénes son los que están acá y él va a dar fe de que los que están viviendo acá no se ven afectados por el trámite que yo estoy haciendo entonces ahí ahí radica la importancia de la participación del notario no es que yo digo no lo molesto a ellos alguien con carácter oficial lo va a hacer en este caso quién es el notario a ver creo que los lindeados con los vecinos deben presentarlo en conjunto con un plano conciliado e ir a asumir un plano en conjunto eso sería un plano en conjunto sí eso sería lo óptimo que todos los los propietarios se pusieran de acuerdo o los posicionarios y se presentaran en conjunto pero en la realidad no pasa eso ¿por qué? vamos a ver aquí está la razón por revisarme los documentos esta notaría me cobra 5 mil soles y por hacer el trámite me cobra 20 mil soles entonces yo puedo tener mis 20 mil soles o el señor de acá puede tener sus 20 mil soles pero a lo mejor él de acá no tiene él de acá tiene 15 él de acá tiene 10 él de acá no tiene nada entonces lo ideal sería que juega en conjunto ahora ¿qué pasa en la realidad? a lo mejor yo soy vecino de acá y me llevo tengo cólera con esto y me llevo bronca porque no hace motivos por el jardín alguna cosa no sé qué pasó o no me llevo bien con él de acá entonces son cosas que nosotros no lo manejamos para hacer el trabajo en conjunto lo ideal claro que sería por ejemplo a manera de comentario cuando hice el levantamiento de acá un vecino de acá salió y me preguntó ah qué bonito qué bien yo también lo voy a hacer me dijo me pidió mi tarjeta todo yo lo voy a llamar acá el fin de semana lo llamo me dijo y no me llamó a lo mejor lo está haciendo o no lo está haciendo no sé pero así pasa en este caso podría ser por tema económico podría ser porque no se llevan bien hay muchos por qué pero la realidad es que el cliente en este caso es esta persona y yo le debo de resolver el problema a esta persona entonces si yo no puedo hacer el el trabajo de conseguir digamos el visto bueno del colindante eso ya cae en la en el manejo del notario porque el notario en este caso es el que va a dar fe de todo si yo digo que mi terreno tiene 250 que mi terreno tiene 250 metros y que la prescripción el área las medidas son esas porque lo firmó el arquitecto lo firmó el ingeniero queda ahí pero yo le junto a un plano visado por la municipalidad y todo eso se lo presento a la a registros públicos la persona que trabaja en registros públicos él no va a ir y va a buscar al arquitecto usted firmó ese plano usted hizo el trabajo o ese señor no se va a ir a la municipalidad a preguntar miren este señor de la municipalidad ustedes visaron ese plano no todo ese trabajo de dar oficialidad a la documentación le corresponde al notario ahí es donde radica la importancia de la participación del notario ese que va a dar fe de todo lo que estamos haciendo por eso dice acá a ver al dejar los documentos para calificación 5.000 soles porque va a comenzar a revisar todito a ver ¿está este un plano avisado de la municipalidad? se irá a la municipalidad a ver si alguien lo avisó si ese plano está bien él es el que va a hacer el seguimiento si yo le estoy presentando una carta de un vecino el notario verificará si la firma es la correcta porque ellos tienen ingreso a la base de la RENIEC verán si la firma es correcta si su huella digital es correcta ese es el trabajo que en este caso realiza el notario por eso también cobro en este tema de las prescripciones se dividen en tres partes la parte técnica que hacemos nosotros la parte digamos legal que lo hace un abogado ¿no? y la certificación que la hace en este caso un notario ¿quién va a dar fe? repito ¿quién va a dar fe de que toda la documentación es legítima? es el notario ¿cuánto tiempo dura una prescripción? en este caso dura si no hay ningún problema dura seis meses ocho meses ¿no? entonces a a contrapie que lo haga en un juicio que me voy a cuatro años cinco años entonces por eso también el costo ¿no? entonces este es el tema de prescripción este es el tema de visación de plano que quería que como le dije anteriormente en la sesión anterior había algunas algunas preguntas y bueno quería de alguna manera práctica ver cómo se trata este tema ¿no? en mi caso en este caso en particular en este caso en particular si ustedes se dan cuenta los planos ¿de qué época son? del 2019 la respuesta de Sonar ¿de cuándo es? junio del 2019 o sea ya hace un año que me dijeron que todo está bien acá pero la municipalidad todavía no me responde llegó esto de la pandemia y y bueno ya el tiempo se sigue prorrogando pero así sucede una cosa es la la teoría y la práctica es muchas veces totalmente diferente pero nuestro trabajo es a pesar de los inconvenientes que ocurren seguir adelante ¿no? a ver nuevamente como me preguntaron en la sesión anterior ¿de dónde salen las coordenadas? las coordenadas las sacamos nosotros las ubicamos nosotros ¿ya? vamos con en este caso con mi técnico voy saco mi la estación total el GPS y a levantar coordenadas entonces toda esta información ha salido en base al trabajo de campo anteriormente ya se lo mencioné en algunas municipales uno podía comprar esos puntos ahora en la práctica como repito uno puede podría conseguir de alguna manera la base catastral de alguna zona de algún distrito podría haber alguna manera de conseguirlo pero no es un documento o no es una información oficial entonces lo oficial es lo que uno en este caso lo que uno consigue con su trabajo de campo bien hecho y que luego es validado por alguien quien es ese alguien en este caso es la municipalidad ya vemos que de alguna manera el registro me lo valió ya me dijo ya está viendo tu lote ahí está el lotecito o sea ya las coordenadas que yo saqué están cuadrando con lo que con la base que tiene que tiene SUNAT y que como dicen ellos se está actualizando constantemente no porque acá lo mencionan en proceso continuo de actualización entonces ellos en qué es cómo lo van sacando con lo que nosotros mismos vamos dando entonces qué hubiera pasado por ejemplo ya yo di mis datos y ya ellos pasearon acá y imaginemos que un vecino también quiso hacer bueno entonces vino otra persona y trabajó acá en este lote ¿no? y también tiene su también tiene su cuadro de datos técnicos entonces cuando se vacía la información de esa persona sale así ¿no? sale así por ejemplo yo ya puse mi marca acá ya registro sabes que yo he mandado una base acá ya ya mandé información todo eso ya queda ahí porque como ellos dicen actualizamos constantemente entonces luego alguien trabaja y manda así entonces el registro le va a responder que ya hay una superposición porque ya alguien leyó estos datos alguien leyó estos datos y cuando él ha vaciado los segundos datos ha encontrado una o se está originando una superposición entonces que va a originar esto que acá había corrección porque yo ya puse una huella digamos ya puse una huella ahí en en la municipalidad quizás también esté de esa manera pero con estos segundos datos hay una superposición entonces el de acá se va a ver obligado a modificar su área algo ha pasado ahí algo ha pasado ahí no quiero decir que el trabajo que ha hecho esta persona esté mal hecho sino lo que sucede es que el GPS el GPS trabaja con satélites como ustedes saben con 5, 6, 7 satélites dependiendo de la calidad del GPS entonces a veces hasta las condiciones atmosféricas en el momento de tomar los datos influyen si yo estoy tomando datos en un día de sol donde no hay viento un día tranquilo me va el GPS me va a dar una lectura pero si esa esa lectura la voy a hacer en un día nublado con lluvia es muy posible que el GPS me dé una lectura diferente no hay un GPS que le dé una lectura 100% exacta entonces por eso se van a originar las distorsiones distorsiones y hay un margen también de tolerancia ya que ya mucho depende del criterio de la persona en el caso de las municipales de quien las está revisando porque cuando ustedes hagan trabajo de campo si no lo hacen ya por ejemplo yo voy a medir este terrenito y lo óptimo es que yo me paro acá si estoy afuera estoy en la calle me paro acá ahí pongo mi equipo pero si yo estoy por dentro lo voy a poner el equipo lo voy a poner el equipo ahí no entonces la pared tiene un ancho mínimo de 15 centímetros entonces ya tengo una diferencia de 15 centímetros solamente solamente por haber puesto el equipo nada más si la pared fuera más ancha entonces mi lectura ya está con algunos inconvenientes de precisión si por algún motivo yo no me puedo meter acá pues porque hay muchas cosas no sé hay un árbol no sé ya mi lectura no va a ser tan exacta todo eso todo eso en la práctica origina alguna variación todo eso en la práctica origina alguna variación por eso una cosa es la la teoría una cosa es la teoría pero otra cosa sucede cuando esa teoría la queremos aplicar en el campo a manera de anécdota en este terrenito ya existe una una casa de cuatro pisos ya existe una casa de cuatro pisos entonces nosotros solamente tomamos los puntos externos tomamos los puntos de acá pero para tomar este punto tuvimos que ir a la azotea y para mala suerte no se podía subir porque había muchas cosas y era un poco difícil subir entonces se sacó de acá se sacó de acá y por proyecciones se saca este punto eso también puede originar una variación pero no siempre van a encontrar un terrenito donde van a medir al 100% con exactitud entonces uno ya con la práctica ya debe saber adaptarse a la circunstancia como lo repito una cosa es la teoría y otra cosa es la aplicación entonces ese es el tema a grosso modo de la de la prescripción me gustaría que ustedes vieran en otras notarías entren a las páginas de las notarías y vean que que trámites o que documentos pide cada notaría no todas las notarías piden los mismos documentos no todas las notarías piden los mismos documentos y como les dije eso está en función al valor a veces las notarías que piden más documentación cobran menos les repito ese es el tema de la de la prescripción que es parte del saneamiento de una de una edificación porque si no si no tienes el terreno a tu nombre es un poco difícil que sobre un terreno que no esté a tu nombre te pongan a ser construido entonces jóvenes señores acá quedamos con el tema de visación y a la siguiente sesión seguiremos con los temas de de este curso muchas gracias gracias